Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un vídeo de Life is Feudal Y en ante... bueno acabo de hablar con... bueno con uno de Aberland el que me... el que me ayudó Y bueno me ayudó, me habló uno de ellos el primero Y he estado hablando por él con Discord, al principio me he metido en el... en el... ¿cómo se llama? En el clan, en Aberland, pero obviamente le he comentado que si... Es un inconveniente lo de grabar vídeos Y me ha dicho que si porque a alguna gente no le gusta que aparezca su voz en Youtube o no le gusta que aparezca estos temas Entonces obviamente es una postura que entiendo A mí no me gusta... a mí no me gusta que me hagan fotos cuando lo me entero también Así que es una postura que entiendo Así que le he dicho que... que me eche el clan porque obviamente yo quiero grabar la serie Y ha habido un problema que al echarme he perdido menos 9, acabo de recuperar un punto pero bueno Le he dicho que tampoco pasa nada Entonces... Cerca por aquí A ver, estoy interesado en... A ver, la orden de los hospitales es la que me pilla cerca ¿Sabéis? Y los cuervos blancos que están aquí es otra pateada O me puedo unir a los templarios que están aquí arriba A orden templaria, ahora sí me aparece Me uno a los hospitales para probar Entonces, no habéis visto el cacho porque obviamente me ha dicho que a él no le gusta Estos temas, ¿vale? Que su voz aparezca Entonces obviamente pues... He cancelado la grabación y no lo he subido Obviamente Entonces... Vamos a la orden hospitalaria que muchos me lo habéis dicho Entonces vamos para allá Así que a rezar Nada, la gente de 10 A ver Respeto para todo el mundo Si a alguien no le gusta yo lo entiendo, ya lo he dicho Tampoco me voy a enfadar No pasa nada y punto Me voy a buscar otro clan En hospitalaria, ¿vale? No, todavía no he llegado, no por nada porque cambia de opinión ¿Vale? Vamos a unirnos a los... A los cuervos blancos Que pilla lejos, ¿vale? Así que bueno, cuando... Cuando esté Os lo digo Bueno Pues ya estamos Me he pegado la patada De mi vida De mi vida como al principio Desde Aberland hasta aquí, macho Madre mía Eh... Vemos que el fuerte Hombre, es un fuerte majete Falta la parte de atrás por terminar ¿iza esta 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 tu mala? Y que hors słu York Así que le pongo Segundo Suba Me Gallana No hay nada Yo he pushing Ya iba a la cabeza No hay nada No hay una No hay nada Pero no hay nada No hay más Porque o bumpy Osexo La cuástinidad No hay nada Va a poder Tampoco No hayáis No hay nada No hay agua y directamente Si, me voy a No hay una No hay nadie, tío. 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 Bueno, no está el otro agricultor conectado. Bueno, está, pero no está jugando. Así que bueno, el cazador al que le tengo que dar las fibras está, está, supongo que cazando. Me ha dicho que cuando vuelva que se las traiga. Pero así, mientras tanto voy a... A subir, mira, aquí está el cazador. Vamos a abrir las fibras. Así que bueno. Voy a seguir, bueno, subiendo. Vamos a subir skill. Y bueno, la que se ha liado, la que se ha liado. Madre mía, primera guerra mundial de Skullland. Porque no... Porque no... No tengo... Porque no sé cuántos estamos en guerra. Esperad, ahora os lo digo. Bueno, pues en el bando aliado, ¿vale? Estamos... Buen aliado para mí. Está el clan Timplora. Bueno, el clan Tim... Bueno, el clan Timplora. Honor, los jinetes de Rohan, los Ronin, Odin Chosen, Orden Templaria, Outside, Saragonia y The Worthy Trading Company, ¿vale? En la reunión que se mantuvo antes de ayer. Creo, sí, antes de ayer. Que no me conecté ayer, sí. En la reunión se metió un diplomático de Hype y ha optado... Bueno, ha propuesto una alianza de coaliciones en la cual se ha sometido a votación y ha salido que sí. Luego, los aliados de Hype son nuestros aliados, pero también todos sus enemigos son nuestros enemigos. O sea, Primera Guerra Mundial. Luego... O sea, somos lo que os he dicho más Hype, que son los turcos, que yo creo que es el clan más fuerte. Más los aliados de Hype, que son como los fuertes, sí. Luego, nos enfrentamos a Aberland, que en este capítulo ya sabéis que hace poco me uní a él, pero tenían problemas con lo de grabar. Entonces me fui. Vale, es que tampoco quiero enseñar el anuncio oficial por si hay algo. Me han dicho que no grabé, eso sí, en la base. Así que bueno. Esta... Esos son los enemigos, pero obviamente en nuestra parte tenemos a Hype y los aliados de Hype que no están puestos. Así que bueno, me han dicho... Bueno, he hablado ya ahora con el otro granjero. Y... Y me ha dicho que siga con la rotación cultivos, pero yo todavía no lo puedo hacer. Ay, no tengo... Bueno, vamos a buscar comida aquí. Se me ha olvidado pedirla. Me ha dicho que suba... Bueno, le he dicho que tengo suba habilidades y que recojo semillas. Y me ha dicho que perfecto. Así que bueno, hoy toca el capítulo de farmeo. Así que va a haber movida. Hoy seguramente haya... Hoy o mañana. Guerra, pero yo creo... Que no me van a dejar. No, no estoy ni entrenado. Y la prioridad es... Terminar la fortaleza. Los capítulos que... Bueno, capítulos. Sí. Es que son partes de... De otros capítulos. Eh... Están recogidos entre esta semana, ¿vale? Esto hay un... Mejunje. Un conglomerado de capítulos y los he juntado. Bueno, nada. Están comentando cosas. Así que es eso. Va a haber guerra. Así que hay que tener cuidado con... Con eso. Vamos a recoger... Plantas silvestres. Subimos agricultura y... También tengo que subir naturalismo. Me han dicho. Me han aconsejado que tenga que subir naturalismo al... Al... 60 para coger mejor calidad. Así que bueno. Todavía me tienen que... Quedar el tabardo y demás. Parece que por aquí ya no hay nada más. También fibras. Eh... Recursos... No, no... Vale. Bueno, pues eso. Que toca... Farmear. Me han dicho que lo tengo que subir... Naturalismo al 60. Y agricultura tengo que subirlo porque si no... Si puedo recoger plantas. Usar pala para agarrar. Cosechar cultivos. Pero no puedo sembrar. Y es lo que tengo que hacer con la... Rotación. Pues eso. Vamos a buscar... Plantas. Y tenemos que subir. Así que es eso. Hay que andarse con cuidado porque... No están. No están. Estoy por silenciarlo porque el pitido... De hecho voy a poner la música. Uy. Que lo... Desactive porque estaba hablando el otro día con... Un integrante. Vamos a poner la música. Vamos a poner la música. Voy a bajarlo un poco. Vale. Eh... Vamos... Con plantas. Vale. Uvas. Te voy a preguntar si hay herramientas... ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues eso A seguir Toca farming Vale, aquí estamos subiendo Naturalismo Ehh... Buscar plantas Tengo Tengo más Semillas Tengo aquí un lío De fibras Tengo trigo Pero de calidad Muy, muy mala Tengo Uvas Ah, me las puedo comer Perfecto ¿De que calidad es el suelo? ¿De qué calidad es el suelo? ¿De qué calidad es el suelo? ¿Tiene que la haré la orar? Bueno, poco a poco. Esto no se lo daré al otro agricultor porque son de calidad muy muy baja. Por eso me han dicho que tengo que subir naturalismo. Bueno, esto también nos sube. Voy a ir a ver si me pueden dar un poco de comida al castillo. No puedo, ya lo he dicho, no puedo grabar dentro de la fortaleza. Tampoco tengo permisos todavía. Voy a preocuparnos, procurar, tampoco enseñar mucho el mapa, ¿vale? Vale. A ver si hay alguien. Voy a preguntar. Vale, muchas gracias. Bueno, bueno, ahora es un manjar. Tú, con el teclado, tío. siempre escribo más vale, ya podemos seguir que lío, que lío de madre mía de que calidad son 59, no está nada mal comprar algo con lo que yo saco, calidad 6 madre mía, eso es porque me lo tengo de subir, uy eso es porque me lo tengo de subir ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Gracias.